El gobernador del estado Jorge Herrera Caldera dio a conocer que hay que esperar los tiempos de los resultados de las investigaciones en torno al caso de Humberto Morena. La información que se tiene pues es la que vemos solamente en los medios de comunicación, no tenemos más elementos y lo que puedo decir es esperar a que el proceso se lleve a cabo, las investigaciones y no más pedir, como lo ha dicho la cancillería, que pues garantizando un proceso en base a las normas internacionales y también con respeto a los derechos humanos, es todo lo que podría decir y esperar que avance este proceso. Asimismo Jorge Herrera Caldera habló sobre el triunfo del PRI en Colima. Fue una elección donde se ratificó la preferencia de los colimenses en un clima de garantía de libertad de voto, en una expresión democrática del pueblo de Colima y bueno, también esa diferencia que se ha confirmado pues ratifica con más fuerza el ánimo de la gente de Colima para que gobierne nuevamente en ese estado un gobierno perista. Esta fue la información que dio a conocer el gobernador del estado Jorge Herrera Caldera, informó para HP Martín Saúl Ceniceros.